Triste, Amanda Miguel pierde su cabello. La cantante desde hace tiempo lucha por mantener la salud en su cuerpo, ya que sufre de hipotiroidismo. Sin embargo, hace dos años vivió una pesadilla cuando la tuvieron que intervenir de emergencia para retirarle más de cinco nódulos que se le formaron en dicha glándula desde hace dos años, pues podrían ser cancerígenos. Sin embargo, el padecimiento de la cantante no terminó con la cirugía y que para seguir evitando que se desarrollara un padecimiento, en el 2020 le administraron un tratamiento de yodo rodeactivo y quimioterapias que la han hecho perder su cabello, por lo cual ahora usa pelucas. Resulta que la famosa desde los 15 años padece de la tiroides. Ella ha demostrado una gran fuerza y actitud para afrontar su enfermedad, misma que hasta 2017 había controlado muy bien, solo con medicamentos. Pero después se le encontró más de cinco nódulos en la glándula, los cuales el médico le indicó que tenía que retirarlos de inmediato para evitar que la posibilidad de que se desarrollara el padecimiento. En un inicio la esposa de Diego Verdaguer tuvo miedo, pues pensó que sus cuerdas vocales se dañarían y que no podría cantar nunca más, por lo que les pidió seguir con medicamentos hasta dos años después, pues si bien tenía miedo de desarrollar algo peor, tampoco quería abandonar su carrera musical, por lo que fue hasta 2019 cuando notó que los nódulos crecían, por lo que tuvo que ser operada. Debido a esto, se puso triste y se alejó de todo, aunque la pandemia le ayudó a recuperarse, pues el no salir de casa le sirvió para retomar energías estando en ella. Lamentablemente, la mezcla de medicamentos y las quimioterapias a las que se ha sometido para evitar el desarrollo de una peor enfermedad provocaron que se le cayera el cabello aceleradamente. Por ello, ha tenido que comprarse una peluca y por eso le costó bastante mostrarse en público de nuevo, aseguró a su familiar en una revista, por lo que han sido pocas sus apariciones en redes, mismas que solo ha logrado gracias al apoyo de toda su familia. Desde este modo, Amanda tendrá que seguir usando pelucas, aunque tanto para su familia como para sus más fieles fans, eso no importa, por lo importante es que ella esté con vida y pueda seguir delictándolos con su hermosa voz. Recordemos que su esposo siempre ha estado para ella, sin embargo, hace un año Amanda Miguel no pudo ocultar su molestia con Diego Verdaguer, luego de que el cantante publicara en su perfil oficial de Instagram una serie de imágenes junto a Galilea Montijo, quien recientemente fue su modelo en el videoclip de la canción Voy a conquistarte. Pero el enojo de la Argentina no radica en que la conductora del programa hoy apareciera en el vídeo, sino que en una de las imágenes que compartió su marido en la red social aparece besando a Galilea y contó a la foto el cantante dejó entrever que cumplió una fantasía, hecho que no le pareció nada agradable a la intérprete de Él me mintió. ¡Gracias!